¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Toda la semana con Alexi Jace! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Llegó el momento de pasarla bien y olvidar los problemas. ¡Comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! Y aquí está el animador que se desenfeita en cada break comercial. ¡El más querido Alexi Jace! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Toma el paso! ¡Vetele el paso, el paso ahí, el paso! ¡Le gusta a la gente, el paso! ¡Oh, es el nuevo! ¡Es el nuevo, es el nuevo! ¡Otro más! ¡Todo el shot! ¡Todo el shot! ¡Wow! ¡Wow! ¡De dos en dos a dos malos! ¡Oye, jueves y el cuerpo lo sabe! ¡Ok! ¡Oye, jueves y el cuerpo lo sabe! ¡Salgo de aquí y ahorita me duele el hombro! ¿Por qué hice ese paso? ¿Por qué hice ese paso? Bueno, hoy, señoras y señores, vamos a pasarla súper bien. Ya me invito el sorteo loco por 200 dólares. Ya me invito el sorteo loco pendiente, todo lo que se ha registrado. Si usted no se ha registrado, mire, ahí debajo de mí tiene el QR Code. Usted pone su celular en modo foto, lo pega a sí mismo, entra al link y ya se puede registrar. ¿Qué pasa, productor? ¿Productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Ya? ¿Productor? Me están distrayendo. Que hoy tenemos un invitado súper especial, porque yo soy fan de esa banda. No, no, yo soy fan. Yo también. Ellos van a estar con nosotros y hoy estoy bien contento de la Argentina. Sí, enanitos verdes. Los enanitos verdes, va a estar Marciano con nosotros. Marciano Candela, exactamente. Así que ya me invito, vamos a estar hablando con ellos. Pero ahora, señoras y señores, ponme la música de Rocky. ¿Cómo? Señoras y señores, estamos preparados en la muralla. Hoy, Natalia versus Sudeli. ¿Cómo? Con nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Dímelo, J.D. Eso ha sido la promoción que me regalen este verano. Nuestros amigos de Lotería Electrónica y son 200 en juego aquí en la muralla. Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica, que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Mira, con premios de 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook y juega para que te pegues. Oye, Alex, y la gente lo está pidiendo a gritos, tienes que venir un día de esto en cortos para que te tires el brinquito de la promoción de Lotería Electrónica. Ok. No, pero en los cortos, en los cortos. En los cortos. Tiene que venir en corto y chancla. En los cortos. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí, tengo por vía Zoom y van a jugar con nosotros, por vía Skype, tengo a Emanuel y a Omaira. Tengo por ahí, Emanuel y Omaira, buenas noches. Omaira, la tengo por ahí. Omaira, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres, Omaira? De Maunabo. De Maunabo. Omaira, yo tengo en la muralla y hoy tengo a Natalia versus Sudeli. ¿Quién tú quieres de ellas dos, Omaira, que participe por ti? Porque si la tuya gana, tú te vas a llevar 200 dólares. Baja el volumen completo del televisión, las dos chicas, por favor. El volumen del teléfono completo. Ok. Omaira. Omaira, ¿a quién tú quieres para que juegue por ti, Omaira? Natalia. Natalia. Oh, le apoya a Natalia. Natalia, tú estás con Omaira. Ok. La otra llamada la tengo por vía telefónica. Sí. Hello, buenas noches. Buenas noches. Por vía telefónica. Hello, buenas noches. Al 641. 641-2178. 641-2178. La primera llamada que entre. Vamos a ver. Por ahí va, por ahí va. Ahí viene, ahí viene. 200 de Lotería Electrónica en la muralla. Mire. ¿Quién me habla? Lilian. ¿Lilian de qué pueblo? Río Piedras. ¿De dónde? Lilian de Río Piedras. De Río Piedras. Bueno, Lilian. Ajá. Lilian, a ti te toca jugar con Sudeli. Sudeli va a jugar por ti. Si Sudeli gana, tú te vas a llevar 200 dólares. ¿Está bien, mi amor? Segura. Muy bien. Está bueno. Lilian, ¿cuántas veces llamaste para que entre un llamado y entrara? Un montón. Bueno, la primera llamada que hago. ¡Guau! ¡Sue, eh! ¡Tu suerte! ¡Qué fuerte de Omaira! Muy bien. Pero mira, mis amigos, que es que esto siempre me pasa en la calle. ¡Oye, ese teléfono siempre está ocupado! Es que entran muchas llamadas. A esta hora pueden entrar 10, 12,000, 15,000 llamadas. Es una sola llamada entrando. O sea, que usted puede tener la posibilidad de que esté ocupado. Pero el que persevera triunfa. Así que puede ser que en algún momento salga. Claro. Así que, mi amor, a ti te toca con Sudeli. Y Omaira está con Natalia. ¡Sí! En la muralla con lotería electrónica. Ok, chicas. La que tumbe, hay que tener cuidado porque la que tumbe, al final, le tumbe la bandeja, perdió. O sea, que si tú pierdes, Lilian pierde. Y si tú pierdes, Omaira pierde. Comenzamos con Sudeli. Tiempo ya, señoras y señores, la muralla. Ahí está. Y Sudeli todavía está celebrando el cumple. Está motivada. Y ahí tocó el primer bloque, señoras y señores. Felicidades. Ahí está Natalia. Dale, Natalia. ¡Oh! ¡Oh! Voy a Natalia hoy. Voy a Natalia. Viene, vamos arriba. Bueno, Sudeli, voy a ti. Sudeli representando a Lilian. Vamos a ver. ¡Oh! Pero con actitud y todo. Ya lo veo, ya lo veo. Escucha, Natalia. Escucha. Mira, mira. Natalia de dos en dos. ¡Ah! Ahí está. De dos en dos. Dale, Sudeli. Ahí está Sudeli, señores y señores. Vamos a ver. Le metió presión a Sudeli ahora. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Mira, mira, mira. Sudeli para el lado de Natalia. Mira, mira. Con qué edad de tu lado. ¡Exacto! Voy a ti, Natalia. Voy a ti, vamos. Ahí es, ahí es. Muy bien. Ahí está. Vinieron hoy con actitud, señores y señores. Sudeli de dos en dos también. ¡Uy! Con fuerza. Ahí está con fuerza. De dos en dos, Natalia. Así estamos. Ya mismo se acaba esto, señores y señores. Vamos con velocidad. Natalia y Sudeli. Viene, le toca a Sudeli. Vamos arriba. 200 dólares de lotería electrónica. O'Maira representada por Natalia. Lillian por Sudeli. ¡Sudeli! ¡Sudeli! ¡Ay! La que tumbe la bandeja arriba perdió. Su participante en la casa. Vamos a ver, señoras y señores. Ahí está Sudeli. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! Sudeli, cuidado. ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se acabó temprano. ¡Ay, ay, ay! Sudeli, ¿pero cómo va a ser? Mi amiga Lillian está contando con esos chavos. ¡Sudelis! Va a tener que sacarlo el cheque, Sudeli. Esos dos... ¡Ey! ¡Qué rayo! Se llevó media muralla ahí. Ahí está Natalia. Dale, Natalia. Ahí está. ¡Guau! Bien pensado. Mira, de una. ¡De una! ¡Qué mame! De una. Voy a Natalia. Voy a Natalia. Ahí está Sudeli, señores y señores. Repostando. Ahí Sudeli dio un blocazo ahí a Félix. Ahí la parte de atrás. Vamos a ver. Eso, Natalia. Muy bien. Muy bien. Ay, yo con actitud. Voy a Natalia, full. ¡Ah! ¡Era! J.D. Herrera, náralo como lucha libre. Dale, como lucha libre. Señores, la cosa está caliente en este momento. Natalia está midiendo a su oponente. Vamos a ver cuál es el bloque que va a tumbar. Y mira la guirita. ¡Qué fácil se le hizo! Sintiendo la presión Sudeli. Son 200 que están en juego. Representando a Lillian. Le toca el turno de nuevo a Natalia. J.D., ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees? ¿Pero qué? ¿Pero esto es lucha libre o baloncesto? Hijo guirita ahí. Esto es una mezcla. Una mezcla, una mezcla ahí. Una mezcla. ¡Ok! Te fuiste por el lado, este J.D. Herrera. ¡Qué rayos! Espérese, ¿qué es esto? Media muralla, tumbojo. Sudeli en este momento. Natalia, buena estrategia, buena estrategia. Lillian, dile algo a Sudeli, Lillian. Omaira, dile algo a Natalia. Con calma. Ahí está, esa es la estrategia, con calmita. Omaira, te hace falta los 200 dólares. Sí. ¿A quién no? Imagínate. ¡Oh, mira! ¡Qué fácil! ¡Mira cómo la patea! Está intimidando a Natalia. ¡Como patea! No, ella no le intimida a nadie. Dile, Natalia, dile ahí. Que no, muy bien. Esto se está acabando. La que tumbe la bandeja arriba, perdido el participante de su casa. ¡Ay! 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 Sí, muy bien. ¡Qué susto! No te des intimidar por J.D. Herrera. No te des intimidar. Dale, Sudeli. Esos gritos son de embuste. Dale, Sudeli, dale, Sudeli. Concéntra. Concéntrate ahí. Dos horas después, Sudeli. Dos horas después. No te dejes, Sudeli. No te dejes. No te dejes. ¡Se fue! ¡Se fue, señoras y señores! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! Tranquila, tranquila. ¡Se acabó! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Se acabó! ¡No! ¡No se salva de esa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No se salva de esa! Ahora sí, tengo miedo. Tengo miedo. No se salva. Tengo miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Sudeli, Sudeli! ¿Sudeli? ¡Turo, Sudeli! ¡Turo, Sudeli, Turo! ¡Ay, lo logró, señora y señora increíble! ¡Dito sea Dios! Ahora sí, Natalia. La cosa está apretada. Está fácil, Natalia, esa. ¡Qué mame! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ahora sí, Sudeli, ahora sí. ¡Se acabó! ¡Dile algo, Lilian, dile algo! ¡Se acabó el juego! ¿Pero qué hace aquí el público apoyando aquí? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ahí está, está viva. Vamos, Natalia, voy a ti. Voy a ti, vamos. Somos los únicos que vamos a grupo. Todos contra nosotros. ¡Vamos, Natalia, vamos! Ahí va para la ofensiva, Natalia. Señora y señores, ¿quién va a pasar en esta mudalla? Será Omaira, será Lilian, 200 dólares de lotería electrónica. Electrónica. Eh, a rayo. Y ahora. Está difícil. Y ahora. Ahí dice el productor que... Esa, esa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No la toques, no la toques. La de arriba está más fácil, yo creo. La de arriba. ¡No, no, 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 no! Esa, esa, yo creo que está más fácil. Natalia, para mí que la de abajo está mejor. Yo creo que se cae, yo creo que se cae ahora. Se cae, la de abajo. ¡Ay, está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Suave, 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 suave. Dale con gana. Suave. Su deli ganó Lilian Perriopiedras. Ganó los 200 dólares Lilian. Ponme a Lilian ahí. Lilian, felicidades, mi amor. Eso, gracias a Lotería Electrónica. Gracias. Felicidades, se llevó los 200 dólares. Oye, productor. ¿Van los chicles hoy? Estuvo bueno el juego. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Me dijo, me dijo, cancela que avances porque él quiere empezar a jugar. Y el rayo, pero hay muchos chicles hoy aquí. Hoy vino un jarrón. Hay un montón de chicles hoy. Un jarrón de jardinería ahí. 6, 4, 1, 21, 7, 8 por 200 dólares. Y el rayo, hay muchos chicles. La fábrica está ahí, la fábrica de chicles. Pequen a contar en su casa. ¿Cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? Se nos fue el presupuesto de chicles. Oye. Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello. Buenas. Buenas, ¿quién me habla? María Carraquillo. María Carraquillo, ¿de dónde? De San Juan. María, hoy hay más chicles que nunca. Hay un montón de chicles aquí. Cuenta, María, cuenta. María, por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí, mi amor? 280. ¿Cuánto? No. Hay más de 280. Gracias. Próxima llamada, mi amor. Próxima llamada. Un montón. Gracias. Próxima llamada. Hello, buenas noches. ¿Más de 280? Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? ¿Estoy llamando a Puerto Rico? ¿Cómo es? ¿Llamando a Puerto Rico? No, estamos aquí. Es el restaurante Zafra del Caribe, aquí en Urabos. ¿Pero qué es eso? No, no es. Dile la verdad, que estás aquí en Puerto Rico. Sí. Estamos abiertos hasta las nueve de la noche. Desea... Hello. ¿Engachó? Bendito. No. Hello. Hello. Tienes que ofrecerle el especial de cena. El especial de cena. Bendito. Tienes que ir relajando, mi amor. Ay, bendito. De contra le tenemos chicle. Medio calme de conciencia. Hello. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Sí, buenas noches. Puerto Rico gana. Sí. Puerto Rico gana. Sí, restaurante Zafra del Caribe. Buena. Puerto Rico gana. No, restaurante Zafra del Caribe en Curabo. Ay, Dios mío. No hagas eso, Alex. ¿Usted está llamando a Puerto Rico gana? Puerto Rico gana. Sí, sí, mi amigo. Puerto Rico gana. ¿Cuál es su nombre? Will. 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 Hay más de 280 chicles por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? 309. No. Puerto Rico gana. No, hay más de 309. Gracias, mi amigo. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hay mucho. Mucho, hay mucho. Hello. Sí. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Mildred. ¿Mildred de qué pueblo? De Dios grande. Mildred. Hay más de 309 chicles. ¿Cuántos chicles hay aquí por 200 dólares? ¿Cuántos chicles hay, Mildred? 348. Oh, buen número. No, hay más de 348. Hay muchos chicles. Hello. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Alexandra. 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 Alexandra de las 12. Está llamando. Está llamando aquí. ¿Alexandra Fuente? No. ¿Quiere participar? Alexandra. Sí. Alexandra. Mi nena. Tampoco, tú no puedes participar. No. No. Alexandra González. Ah, González. ¿De qué pueblo eres, mi amor? San Sebastián. De San Sebastián. Soy. Alexandra, hay más de 348 chicles. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? 350. No. Hay más de 350. Ay, 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 ay. Hello. Cancela se está... Cancela nos envía los textos. Ah. Está por ahí, Cancela. Llamada. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Marí. Marí. ¿De qué pueblo? Río Grande. De Río Grande. Marí. Hay más de 350 chicles. ¿Cuántos chicles hay? Ahora sí. 375. No. Hay más de 375. Gracias, mi amor. Qué rayo. Una llamada más, una llamada más. Hello. Buenas noches. ¿Hay más o mucho más? Hay más. Hay más. Ok, 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 ok. Una llamada más. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Ixa. Ixa. Ixa de Ponce. De Ponce. Mi amor, ¿cuántos chicles hay aquí? 450. 460. Dijo 50. 450. Dijiste 450. No. Hay menos de 450 y más de 375. Estamos llegando. Yo lo dejo aquí pendiente de todo el mundo. Voy con la llamada allá mismo. Hay más de 375 y menos de 450. Pero ahora, señoras y señores, vamos a jugar con nuestra buena gente de MMM. JD. Eso es así. Seguimos jugando gracias a MMM. El plan que te da mucho, pero mucho más. Óyeme, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta MMM, bienestar platino. Mira, MMM te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oyes, tienes internet, llamadas y textos ilimitados. Y no pagas ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja, puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, coordinar transportación y más. MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compras con tu tarjeta MMM, mi compra, en establecimientos favoritos. Llama inmediatamente al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM, caminar juntos, es darte mucho más. Bueno, tengo por vía Zoom a Mariana de Cataño. Buenas noches, Mariana. Buenas noches. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, preséntame ahí a la persona que está al lado tuyo. A mi esposo, Juan. Ese esposo, ¿cómo se llama él? Sí, Juan. Juan, ¿cómo estás, mi pana? ¿Todo bien? Muy bien hasta el momento, gracias a Dios. Qué bueno. Mariana y Juan. Juan, ¿le puedes ayudar a Mariana? ¿Está bien? Así que lo hacemos para que los dos jueguen y se diviertan con nosotros. Mira, yo tengo, Mariana y Juan, 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de MMM, en ¿Quién es? ¿Ok? Es bien facilito. Yo voy a poner una foto, yo voy a poner una foto y entonces usted me va a decir quién es, la persona o el artista. ¿Está bien? Preparado, Juan y Mariana, por los primeros 20 dólares, viene. Mariana, Juan, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No sabe. Ok. No, ese es Alaya. Año mío. Alaya. Qué bella, qué bella, qué bella. Pero tranquila, que vamos para el próximo. La nena de Adamari, de Adamari López. Próxima participante. ¿Quién es? ¿Quién es? Mírate, mírate. ¿Quién es? Aljeve. Es de aquí, de Telemundo. Nuestra reportera de aquí, de Telemundo, que la queremos mucho. Este hay, yo sí, de la tuya. Súper chévere, súper amable. ¿La tiene ahí, la tiene ahí? La tengo en la punta. Yvonne. Yvonne. Sí, Ivonne Soya. Ivonne. Próxima, tiene 20 ya. Gracias, Ivonne. Tremenda persona y la tenemos aquí con nosotros. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo conozco. Junior Alvarez. ¿Quién? Junior Alvarez. Junior Alvarez, anda, ¿no? Junior Alvarez. No, es que él trabaja aquí y hace la mímica. Ese es Finito. Finito, sí, tiene 20. Muy bien. De Junior a la Finito. Próximo. Bueno, claro, bueno. Mariana. Próximo, Mariana y Juan. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este es, este, ay, yo no lo sé. Ay, es que está ahí. ¿Ese mismo? ¿Ese mismo? Este es el mismo. Este. Un reguetonero. Ese es el de... Ese, 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 ese mismo. Ese, ese mismo, vale. ¿Añuel? Sí, ese mismo, Anuel. Muy bien. Está al día. Está al día. Está al día. Está al día. Mira, Mariana, lo que vamos a hacer algo, tú llevas hasta ahora 60 dólares. Si tú me adivinas quién es este que viene ahora, yo te voy a dar los 200 dólares completos, gracias a MMM, pero me tienes que adivinar este. ¿Quién es? Eso, Mariana. ¿Quién es? Mariana, ¿quién es? Ay, facilito. Este es el de Isabela. Este es el extranjero. ¿Ese es de Isabela? Sí. ¿El de qué? ¿El de qué? Victor Manuel. He tratado de olvidarte a nuestro amor. ¿Quién es? ¿Quién es? Victor Manuel. ¿Sí? ¿Cómo es? Se llevó los 200 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Esto es Puerto Rico, gana. Felicidades, Mariana. Gracias, Juan. Tú quieres, guapa, guapa. Ese bigote de Victor Manuel estaba raro, ¿verdad? Como de espalda. Como de raro.